Por lo menos más de un centenar de personas llegaron hasta la iglesia Alianza Misionera en Ciales para participar de una reunión con personal del Cuerpo de Ingenieros y el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Todo porque se están realizando unos estudios sobre los riesgos de la zona inundable a lo largo del río Grande de Manatí en Ciales. Aquí hay dos proyectos que estaban corriendo paralelo. Uno era la relocalización de la comunidad, que ese se pudo lograr con toda la ayuda de nuestra comisionada residente, nuestro gobernador, el secretario de la vivienda. Cerca de 18 millones de dólares ya están adjudicados para la relocalización de la vivienda pública. ¿Qué pasa? Esta comunidad tiene vivienda pública y vivienda privada. La vivienda privada no es tan fácil insertarlo en este proceso. También para nuestro pueblo es importante nosotros tener la localización de ríos porque aquí hay industria, hay una industria que se afecta el acceso a nuestro pueblo, el único puente principal que tenemos. La comisionada residente Jennifer González también estuvo participando de la reunión con la comunidad. Cada vez que se va a empezar una área nueva, la comunidad tiene que saber qué es lo que va a pasar, por dónde va, cuál es el plan, cuál es el área de impactarse. Entonces, esa es la razón de esta reunión. Cuando Gabriel nos pidió, la gente no sabe lo que está pasando, la gente no sabe cómo es el proyecto, nos enteramos por la prensa, pero cuál es el detalle para eso de esta reunión. Para que ustedes conozcan de mano de los expertos, que es el cuerpo de ingenieros, qué provocó las últimas crecidas, cuál es la visión que ellos tienen para que esto se pueda manejar. en términos técnicos, ¿verdad? Ellos son los ingenieros, ellos nos van a decir, por aquí viene el río, impacta estas calles. Ustedes lo saben porque ustedes lo viven, pero la explicación de qué alternativas se tienen. Para Noticias 360, Gloria Soltero.